¿Qué es el fútbol? Todo el dinero que se invierte en ellos, entonces cada cuatro años para el mundo entero en la época moderna viene una gran fiesta, una gran fiesta que implica la participación de diversos equipos, ¿cuál es la característica de los mundiales en referencia con otros torneos futbolísticos que hay en el mundo? Que se representan nacionalidades, ¿no? Desde el ámbito de las ciencias sociales primero hay que entenderlo como un objeto, un objeto de estudio y esto implica que te aproximes a él desde un punto de vista teórico y metodológico, más allá de los placeres y el fanatismo, la afición que uno pueda tener por determinados equipos, ¿no? Entonces acercarte a él como un objeto social y dar cuenta de este objeto, como se da cuenta de la cultura, como se da cuenta del cine, digo porque es lo lúdicamente más próximo, ¿no? Como se da cuenta de muchas cosas, no es bueno ni es malo, ¿no? Sino que hay que analizarlo con esta visión académica desde todas las aristas que te pueda presentar. Esa es la riqueza del deporte como un objeto social y es la riqueza del fútbol como un objeto social. Porque puedes analizar desde los pictogramas, desde los medios de comunicación, desde cada una de las elecciones, cómo fueron tratadas mediáticamente en su país, cuáles son las alianzas que se tuvieron que hacer ahora o en los próximos mundiales para ver quién es la sede. Por un lado, para que veamos la complejidad, por un lado México, Canadá y Estados Unidos están discutiendo un tratado de libre comercio económico. Y en otra pista distinta están teniendo una postulación conjunta para hacer un mundial tripartita. O sea, es algo que se mueve de manera distinta, tiene ciertas autonomías, pero también tiene muchas dependencias. Entonces, esa es la riqueza del estudio del deporte, porque además el estudio del deporte lo podemos dividir entre el deporte espectáculo, el deporte social, para hablar solamente de dos de los grandes rubros, y el fútbol también lo podemos ver, el fútbol desde los medios de comunicación, lo podemos ver como el fútbol espectáculo, desde la historia de los mundiales, desde los organismos internacionales, desde cómo hay una organización global que pone ciertas condiciones más allá de los estados-nación. Entonces, lo que yo quisiera dejar como corolario es que el estudio del deporte y del fútbol tiene muchas partes a las cuales podemos entrar desde las ciencias sociales, y no le tengamos miedo, no es bueno ni es malo, simple y sencillamente hay que explicarlo como un fenómeno social. ¡Gracias!